Venga, nosotros somos No Hay Fortuna, la canción se llama Exilio, esperamos que les guste, es una canción propia. Y hay que mirar, siempre donde estás, expande tus visiones más allá, pues hoy no basta con ganar. Y sí, temer, darles el poder, y ya tiene sentido, y un porqué, una vez también llegarte. No duele tanto, no duele tanto, ya no puedo resistir. Voy a aceptarlo, la culpa es el enganso, ya no puedo resistir. Por fin, sentí que puedo surgir, pues aún hemos comienzo sin un fin, vivir antes de morir. No soy temor, tampoco dolor, hoy tengo más valor, y no es por Dios, la fuerza hoy es mi religión. No duele tanto, no duele tanto, ya no puedo resistir. Voy a aceptarlo, la culpa es el encanto, ya no puedo resistir. ¡Estec! 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 No duele tanto, no duele tanto Ya lo puedo resistir Voy a aceptarlo, la culpa es el encanto Ya lo puedo resistir Gracias 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 Gracias